Música Tal como le dije hace un ratito cuando iniciamos este programa, ya está Gabriel Ponce de León con nosotros. Con él vamos a hablar de todo lo que dejó el turismo de carretera el otro día de la carrera de Neuquén, hace casi una semana atrás, que él fue justamente el ganador. Ganador el mismo día que se cumplían 50 años del accidente mortal de Juan Galvez, ¿no? Y lo increíble es que con el mismo número, con el número 5, ganó Ford y ganó Ponce de León exactamente ese día. Nosotros les vamos a mostrar un auto de colección. ¿Qué es un auto de colección? Es un auto difícil, raro. Bueno, usted puede coleccionar lo que le parezca, esto también es una cosa cierta, pero digo, un auto de colección que se precie son aquellas figuritas difíciles de conseguir en el mundo. Es decir, yo tengo uno, ¿de cuántos hicieron, Diego, de estos? De estos 500. Así que si tenés uno que esté en buenas condiciones, digamos que tenés buenas chances de que sea uno de los pocos que estén en esas condiciones. Y si tenés uno y tenés ganas de venderlo barato, yo estoy para comprarlo. Te mostramos este BMW diseñado por Bertone. El auto que estamos viendo fue presentado en el salón de Frankfurt 61. Frankfurt 61 y se produjo a partir del año 62 y el año siguiente hasta el 65. En esas temporadas, como decíamos, se fabricaron 500 unidades, de las cuales, bueno, acá estamos viendo una en un estado casi cero kilómetro. Sí, esto debe ser del Museo. Seguramente. Exactamente, yo estuve ahí en esa parte. A ver, no es la parte del museo, sino es la parte de atrás del museo, donde tienen todos los autos, el lugar donde los restauran, donde los recuperan y después los llevan a distintos museos en todo el mundo, incluido el de BMW, ¿no? Impresionante ese auto, ¿no? Impresionante. ¿Qué motor tenía, Diego? Es un motor V8 y con una caja manual de cuatro marchas. Este auto es la última variación de la plataforma de lujo que BMW tuvo después de la guerra, que comenzó con el 501 de 1951. ¿Te gusta Bernie ese tipo de autos o no? Yo soy más de lo deportivo, los autos fierros, los que van fuerte. ¿Y este no te parece con un motor V8? No, no, seguro, sí, sí, sí. Por ahí, por el look, es un look de aquellos años de atrás, que por ahí yo no viví, pero lindo, lindo. Viste que es un pibe. Nos vamos. Cerramos, nos vamos. ¿A vos te gusta, Clara, este tipo de autos? Me encanta. ¿En serio o lo decís para quedar bien conmigo? No, 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 de verdad me parece muy lindo, que es lo que le veo yo a los autos, si es lindo o no es lindo, si va rápido o no va rápido, yo no voy rápido, así que. Yo me quedo con el Lamborghini Contach, que supo diseñar la familia Bertone, ¿no? O sea, me gusta más ese tipo de autos. Bien, nos vamos a hablar un poquitito de tecnología, vamos a mostrarles las cosas que vienen para el futuro, y para el futuro vienen autos híbridos, es decir, motor de combustible normal, de nafta normal o diésel, o lo que sea, con algún otro motor eléctrico, también ayudando a empujar y a recuperar energía. Pero hay distintas opciones, y en este caso el grupo PCA Peugeot Citroën está presentando una nueva tecnología, nueva, ¿es, Diego? Sí, es. Nueva en este auto. No, pero, digamos, el concepto del aire comprimido hace mucho tiempo que viene, hablando así, queriéndose hacer el auto que pueda moverse con aire. Este es un concepto híbrido que va a juntar la parte del motor de combustión interna con el aire comprimido. En vez de almacenar energía eléctrica en unas baterías, almacena aire en un cilindro que después lo usa para ayudar al motor convencional. A ver, seguramente a muchos de ustedes le estarán pensando en este momento, pero si esa fue la idea que yo tuve, hacer un auto de aire comprimido. Ahí está. Ahí estamos viendo todo un esquema, una animación 3D donde va mostrando todas las partes, ese es el motor de combustión interna, la caja de cambios, y ese es el cilindro que está colocado por debajo, ahí se va almacenando, es como que se va inflando cada vez que el auto va frenando, esa energía se transforma, por ejemplo, en el aire que va ingresando en ese cilindro para después guardarlo. Cuando lo necesita, el auto tiene 3 modos de utilización, cuando lo necesita... El auto puede andar con gasolina, con nafta común, ahí con esos 3 cilindros digo, fíjate lo que es el volante motor, es enorme, es importante que esa masa que tiene ahí, obviamente para ayudar a empujar el auto, puede andar de manera combinada también. Modo combinada donde le suma algunos caballos extra, y hace que obviamente reduzca el consumo de nafta, y también, si vos querés andar en el modo totalmente ecológico, andás directamente... Con aire. Con aire, pero eso obviamente en circunstancias ideales, no vas a poder ir a mucha velocidad, va a tener que ser en un tránsito muy, muy liviano. Bueno, lo que usted está viendo es esta plataforma del grupo PSA Peugeot Citroën, que comparten, por ejemplo, un Citroën C3 o el Peugeot 208. Sobre esa plataforma están instalados estos primeros ensayos que se están haciendo. ¿Qué esperan ponerlo en el mercado en el año 2016? Sí, no estamos tan lejos, ¿no? No estamos tan lejos. Y bueno, el grupo PSA asegura que el incremento de la autonomía de un vehículo con este sistema es del 90%, casi que lo duplica. Y en ciudad... La autonomía. La autonomía. Y el ahorro de combustible en ciudad es del 45%. Realmente, si estos... bueno, no tengo por qué dudar tampoco, pero digo, si estos valores son reales, y esta tecnología es posible, porque después hay también una cuestión de costo, de cómo se hace, cómo se industrializa todo esto, y si realmente llega a la gente con un costo accesible. Todas estas cosas son muy lindas, después entramos a ver cómo se hace para poder comprarlo, ¿no? Pero si fuera posible todo esto, tener el doble de autonomía que tiene un auto normal y un 45% de economía en el consumo. Digamos que lo único que tiene que pasar es que el desarrollo se masifique. Una vez que se hace masivo, porque conviene, por el ahorro, porque se puede fabricar a gran escala, esto hace que vaya incorporándose en los distintos modelos de las gamas de las marcas. Ya está Gabriel Ponce de León con nosotros, vamos a hablar con él de lo que pasó en el turismo de carretera. Vamos a jugar con usted con una trivia en un ratito nada más, para ver si ustedes aciertan. La de esta semana es más difícil. Es más complicada, es mucho más complicada. Es mucho más complicada. Es para mayorcitos. Probamos autos, ahí está el test del Q3 de Audi. La Q apareció por primera vez en los modelos de Audi en 2006 para identificar el Q7 y esa letra es la que se empezó a utilizar para denominar a los SUV de la marca. En 2009 apareció el Q5 y posteriormente el más pequeño Q3 que Audi ya comercializa en la Argentina a partir de finales del año pasado y que nosotros comenzamos a desarrollar en la prueba de A Todo Motor. Bueno, yo decía recién que entre que se presenta un proyecto y se hace realidad, como lo vemos en esta Q3, nació de un prototipo, de un concept car, que era en mi gusto personal mucho más lindo que el producto final que es este. Y no es que sea feo, el otro de líneas era más lindo. Un concept car generalmente tiene líneas más osadas que pueden impactar más visualmente. Exactamente. Recordemos que este auto es el SUV compacto, el más pequeño, la línea Q de Audi, que tiene un motor 2 litros nastero con turbo intercooler, que tiene una potencia de 211 caballos que el grupo Volkswagen utiliza en varios modelos de su amplia gama. El Vento, por ejemplo. Por ejemplo, y tiene tracción integral 4, totalmente integral permanente, quiero decir. Y la caja automática S-Tronic de 7 marchas, que es, la verdad, con doble embrague, un funcionamiento muy bueno. Un placer. La verdad que esas cajas son esas cajas, Rubén, que las tocas y en una milésima de segundo pasan. Pasan de cambio y no tenés que esperar prácticamente. Sí, odiás todos los que corrimos en auto, odiás tantos cambios que pusimos, cuando esto lo hace mucho más rápido, mejor, y sobre todo como los baja los cambios, ¿no? Sí, sí, sí. Empareja todo con una suavidad que no se puede... La caja S-Tronic, la verdad, un placer haberla manejado. Y además las relaciones que tiene. La cuarta es casi una directa y después tenés quinta, sexta y séptima que son sobre marchas. Con lo cual, ¿qué se logra? Que el motor viaje más relajado, ahí veíamos antes que a 130 kilómetros por hora está a 2.600 vueltas, y eso también redunda en un ahorro de combustible, ¿no? Es, en medidas, es casi 25 centímetros más corta que la Q5. Es un auto de dimensiones realmente muy agradables. Es una posición de manejo fantástica y un equipo de audio que te dan ganas de llevártelo al living de tu casa. Que lo manejás con esa ruedita que Audi denomina MMI, que la verdad que al principio te cuesta un poco acostumbrarte, pero que una vez que le tomaste la mano decís, esto es lo mejor que hay. Exagero lo que digo, cuando llevamos el auto a casa nos quedamos escuchando eso. Totalmente, estuvimos, nos sentamos en el garage a escuchar música. Es impactante el equipo Bose que tiene este Audi Q3. Bueno, en realidad en todos los Audi viene este equipo, pero lo bien que suena en esta Q3. Decías que es tracción permanente, en ruta me dijiste, Diego, que estaba, era capaz de hacer 15 kilómetros. 11,1 a 130 y 15,3 kilómetros por litro a 100 kilómetros por hora, donde está viajando a 2.000 vueltas, ¿sí? En séptima marcha. Bueno, digamos como una conclusión que, bueno, este auto es un SUV de tracción integral, pero urbano. Vos lo podés llevar a la tierra como vimos recién, el auto se bancó perfectamente a hacer todas estas tomas, pero no tiene líneos neumáticos, ni, digamos, la robustez que se necesita para hacer un off-road extremo. Sin embargo, si te querés divertir un rato y salir un poco al off-road, lo vas a poder hacer con total simpleza. Tiene garantía de 3 años o 90.000 kilómetros, lo cual a uno le da una tranquilidad también espiritual importante, ¿no? De tener un auto de estas características, 3 años de garantía del grupo Audi, ¿no? Sí. Volkswagen. Dejame decir el precio, que es de 61.200 dólares, pero si le ponemos todos los opcionales que tiene, por ejemplo, la unidad que nosotros teníamos no tenía el control de velocidad crucero. Control de velocidad crucero. Es algo que por ahí a un auto de esta gama se le podría criticar el tema de que no venga con control crucero. Pero lo da como un opcional, ¿no? Tiene opcionales, tampoco navegador tenía, pero bueno, vos le ponés todos los opcionales, se va a 74.000 dólares, con lo cual ya no es un valor tan accesible. Competidores rápidamente, el BMW X1, alguna versión con una potencia un poquito inferior, y el Range Rover Evoque, por ejemplo, que tiene un motor más potente y tiene un equipamiento de serie, por eso vale bastante más caro. Hay una versión también de motor más chico de 170 caballos. Es el mismo motor con 170 caballos. Con otra electrónica. Y viene, claro, y viene con caja manual de 6 marchas. Clara, ¿con qué nos vamos a la pausa? Tenemos un video muy divertido de unos chicos en Pakistán. En Pakistán hacen cosas como deportes extremos que inventan en la calle. Y el video que vamos a ver es otro de estos deportes que inventaron. Inventado. Inventado. Bueno, realmente cada uno se entretiene como puede. Este encontró una manera de divertirse. Se llega a soltar el auto que viene haciendo la toma, se lo lleva puesto. Y si se le sale una sandalia. Y, no te cuento. O alpargata, no sé qué es eso. Y no te cansés porque te vas a pelar. Hacemos una pausa y ya venimos.